Mariana, novia Vicente, mata y secuestra y mata. Te quedas como que... ¿Cuándo hice eso? Para que después no digan que yo soy la chismosa, esa historia yo ya me la sabía. Es más, todo Tepa lo comenta. Pero como mis comadres son unas arruenderas, mejor me cayó el pico para que no entren las moscas. Mariana, ¿cómo lo mataron? Se supone que lo asfixiaron y después de la asfixiada... Le dieron un tiro. Lo aparecen, ahí te dice, en la carpeta, o sea, en todo, decía todo, con el cuchillo clavado, con la cartulina. Con la cartulina. Ajá, que decía eso. ¿No le sacaron la lengua por acá, por la garganta? No, tampoco investigué tanto. Pero mira que esta Sandra es morbosa, ¿eh? Quiere saber si corrió sangre o no corrió sangre. Quiere santo y seña. Ya leo la historia y dicen, Sí, después de eso se fue a vivir cinco años a Dubái, millonaria, que empezó y por eso gasta tanto y que tiene tiendas. Y yo dije, es una pendeja. En primer lugar, si viajaba a Dubái, porque tuve tres años, novia de Dubái. Y él me llevaba. Yo iba y lo veía, tenía todas mis salidas, entradas y salidas de Dubái. Las minas que se van a buscar novios a Dubái, ay, pobrecitas, no solo son unas bombachas veloz, sino que además tienen cerebro de mosquito, querida. Ahora, estos árabes lo único que quieren es acariciarte la cartulina y encima no te dan ni un penny y te quedas con la p*** llena de arena. Por eso no te quieren. ¿Quién? En Tepa. No, en Tepa no te quieren porque la gente se... No, la gente en Tepa, como te lo digo, te quieren mucho y hay gente que no te quiere. Ni en tu pueblo ni en esta mesa se te quiere, mi chula. Con esa actitud que te crees la muy, muy, a nadie le caes bien. Yo hice una película que se llama White Rush, donde yo hacía de sicaria y teóricamente yo mataba a la gente y le hacía la cartulina de acá y le sacaba la lengua por acá. Ni qué sicaria, ni qué ocho cuartos, esa fue vieja de burdel. Ya irse a un secuestro, matar a una persona, no es cualquier cosa, güey. Ahí se está. Eso es otro nivel, es otro nivel. ¿Conoces la película Breakfast Club? ¿Breakfast Club? Es una película muy famosa americana que pone... Nosotros no salimos de la India María y del chabón. Bueno, déjame que le enseñe aquí en la ley porque... Es una película americana muy famosa, hasta Nicole Kidman estaba enamorada de John Nelson y yo hice una película con él, donde él era el policía FBI y yo era la sicaria, latina. Sandra, no pierde el tiempo de hacerse la importante. Ahora habla de una película que estoy segura que nadie vio en su corta carrera de Hollywood. Mira, yo te voy a decir algo. La sigo esperando. TV Notas dijo. Mayeli y Lupillo hicieron un trío y ella se fue con el del trío. Era puro pedo, güey. Eran mentiras. Pero, mija, tú dices, eso todavía pasa, pero que te digan asesinos. No, 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 sí, pero a lo que vos... No, o sea, para eso, pero imagínate mi hija, mi hijo. Querida, yo me imagino ese trío y me da asco. No solo por la inmoralidad, sino el hecho de pensar de la gorda tirando manteca y sus rollos encima de estos dos hombres. No me lo imagino. El pasado pisado, hagamos un cheers. Sí, por favor. Qué suerte que estás liberada y qué suerte que tuviste un hombre al lado. Te voy a decir solamente una cosa. Uy, esta vieja es mi forma. Yo antes, penalmente, tenía en carta a la policía, te hacen un estudio. Y yo fui para diputada. Qué bueno. Y fueron meses antes. No me hubiera aceptado. Pero ahorita está muy contenta. O sea, no. Y cambiarlo. No, 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 no. Sandra no es bipolar, es tripolar. Y para ella poder funcionar, tiene que tomarse tres pastillas diarias. Vergonón, pingasilina y métete la enterona. Bueno, chicas, yo quiero proponer algo. Como ayer, yo, lamentablemente, tuve una escena de... No me supe controlar en ese momento. Pido disculpas. Tienen recontrapodrida, boludas. Este, esto es un embole, es un embole. Esta charla, este, charla de dinosaurios. Estoy recontrapodrida. Me cargaron la coca, bye. Ahora me pudiste haber entendido lo que es cuando alguien te saca de quicio, que no hayas que hacer. Sí, y yo soy mujer para saberlo, tener las bolas suficientes para decirle a qué y la me porté mal. Así que quiero esta noche, que estamos en la casa, proponer una pijamada para que no nos tengamos que andar arreglando tanto tranquilas en la casa. Nos ponemos los pijamitas y nos vamos a comer algo. ¿Qué les parece? Pijamada, pero cómo, ni que tuviéramos ocho años. Estas rucas ya están en la tercera edad y andan que pijamadas. Las cosas de niños, ¿qué les pasa? Con agua es mala suerte, Lucelva, ¿qué mala onda? La mala suerte es para los pendientes. Mala onda es brindar con agua. Oye, tienes que brindar, ¿eh? No seas así. No seas así. Yo le he tomado tanto. No seas así. No seas así. Unas... Yo puedo creer todo de Lucelva. Tú, Sandra, no debes de brindar ni con agua ni con vino, sino con un licuado de tijera para que te cortes a lengua donde solo sale veneno y mierda. Esto es lo que hay que hacer, chicas. Disfrutar, dejarnos de tanto drama que para esto vinimos a Tulum. A enfiestarnos, a pasarla bien y tener sexo entre todas y olvidarnos del mundo. Yo me dejo llevar por la música, la fiesta, el alcohol. Eso es lo mío. Como una teenager. Bella y divertida. Creo que con la limpia espiritual que nos hizo el chamán, ya las cosas se van a relajar. Y a mí siento que ya se me está saliendo el diablo. ¿Dónde está la música? ¿Dónde está? ¿Qué onda con la fiesta? Pues, las otras ya me dicen que ya se durmieron. Después del restaurante le seguimos. No, m***. Yo ya me duele la ciática de que las otras... Ya me están pasando la edad. Ya necesitas el... Ya te están pasando Lucelva todos sus achaques. Yo no creo que estas viejas se vayan a controlar. Pero yo aquí voy a estar pendiente, lista para bailar cualquier son que me toquen. Yo creo que ahorita me pasó el diablo todo. Te drenó el chamán. Con eso se te quita. Ok, vamos a empezar. Te drenó el chamán. No me entieras. ¿Debes estar grande, no? Mariana González. Mariana González. Él pasó todo lo de todas. Yo los traigo cargando. Ahorita voy a sacar. Oye, a lo mejor ahí sí. ¿Verdad? Bueno, pues saludos bien, saludos bien, bien. ¿La muchacha del servicio? Sí, va a venir. Yo creo que... Oye, ¿qué pedo con eso que hizo con la ensalada? No mames. Ay, yo también me quedé en... Oye, ya viste que... ¿Sabes por qué la tiro? Porque era mía. ¿Quieres la ensalada? Sí, por favor. Me voy a pedir otra. Gracias. ¿Y eso por qué, Sandra? Yo soy tu waitress. No soy tu waitress. Me tenés cansada. Es una mentira. Sí, es una mentira. No, yo no soy tu waitress. Para que me pidas la ensalada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es la chica? Ay, chica, ¿dónde andas? Buenas noches. Ahí en el cuarto. ¿Quieres una para que empecemos a entornarnos? Ellas ya vienen entornadas, ¿eh? Yo ya estoy lista para que estas marginales se vuelvan a dar duro. Pero por favor, si me van a tirar otro mueble, avísenme así me corro. Y esta no la van a tirar aquí, ¿eh? Aquí está. ¿Estás buscando? Botellas. ¿Tengo acá? Para ahí esta no la vas a abrir, esta. ¿Qué? Esta. Esta no la... Esa al ratito. Vamos a empezar con champaña, ¿no? Bueno. Ay, Mariana, por favor, si te seguís meneando así, yo me voy a calentar como esa noche en el jacuzzi y te aviso que no respondo, ¿eh? ¿Ya empezaron con la peda? ¿Cómo? ¿Ya empezaron con la peda? Para que habíamos empezado desde hace rato. Oye, de negro, me encanta verte negro. Hello. Chicas, dejaron la puerta abierta. Dejaron la puerta abierta. ¿De dónde? ¿A la que entró? De la entrada, no, boluda, pero no pueden dejar la puerta abierta. Ay, Sandra, ¿qué te quejas de la puerta abierta si tú vas por el mundo con las patas así a todo lo que da? ¿Hay alcohol? Si quieren sexo para las que les falte, también mandamos pedir. ¿Dijeron sexo? Mira que yo me pinto sola y no necesito ayuda de nadie. Que traiga un volcán en la c*** que está a punto de explotar. ¡Cabum! El sexo sí es rojo, es de rastro, ¿verdad? ¿Pero vos podés ser sexo? No. ¿Mi momento de ser sexo? Si te quitas esto. Ya, ya lo eres. Ya lo eres. ¿O no haces esto? No, vos. ¿Vos podés ser sexo o no? Mira mi pantalón. ¿Por qué no, Sandra? Ya fui sexy chicas. No hay edad. Hasta que aceptas que tú ya no eres sexy, amiga. ¿Pero cómo vas a ser sexy si te manejas una panza de albañil chelero, una papada de guajolote atropellado y unas estrías como que si te atacó un león? Tu tiempo ya pasó. Sexy es timeless. ¿Verdad? Sexy es forever. Sí, sexy es para siempre. No te dañes. Sexy tiene que tener 30, 20, 40. Muy equivocada. Muy equivocada, Sandra. Yo me siento bárbara. Estoy cada día envejeciendo, pero con dignidad. Cada día más linda. Mis arruguitas son preciosas, mis rollitos. Ya me imagino que en un futuro muy lejano voy a estar en un geriátrico y van a estar todos los viejitos peleándose bastonazos por este cuerpazo. Para mostrar, tienen que mostrar a las chicas más jóvenes. Yo ya mostré. Yo mostré cuando tenía 20 años. Yo no voy a estar mostrando las piernas ahora. No necesito. Ya lo hice. Claro, pero vos dijiste, yo no me siento ya de una mujer. No puedo ser una mujer sexy. No, Kimberly me decía, mostrá, briste, sos sexy con esto. Yo no necesito hacer esto. Yo ya lo hice. Sí, Sandra, sí lo hacías. Acuérdate de esas orgías que tenías en las pasarelas de Calvin Klein, donde te vendías al mejor postor con tal de ponerte esas garras en tus cuerdos baratos. ¿Cómo de? Tienes que ser sexy. Yo no había visto ese pierno. Vas a ver a tus piernas. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué te envidian en tu pueblo, querida. Ay, pues sí, a veces. Te dice de mí. Pues sí, ahí en mi rancho, o sea, en Tepa, Marianita es conocida como una mujer muy dulce, tan dulce como el dulce de leche. Todos quieren meter el dedo para probar la cajeta. Ya te está gustando el tema de la mostradita. Ya te está gustando. Yo siempre he mostrado. Mira, 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 mira. Güey, yo siempre he mostrado. Por algo se empieza. Bueno, pero ayer me dijiste que te asustaste porque yo me daba... No, no, pero sí, mira, yo dije, ya te empecé a ver acá, yo dije, Dios mío, por Dios. Pero ¿cómo te podía asustar por esto, boluda? Te asusto, porque a lo mejor y me sacabas mi verdadera yo. ¡Ahí está! Pero de eso se trata, de ser verdadera, de que sacarla de inyección en la cortina. Pero es que yo nunca he hecho nada de eso y a lo mejor entre la peda... ¿Y te va gustando? ¿Qué es eso, carida? Mejor, ¿por qué no practicas hacer así? Mira, la, 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 la. Mentalmente lo hemos hecho todas. Que no lo quieran decir es otra cosa. ¿De qué, de qué, de qué? ¿De estar con una mujer? Dice sexy, dice que si me quiero sacarme, saco. Yo siempre me siento sexy, pero no, o sea, no es... Es como les dije ayer, todas somos bien p***as, pero no, todo el mundo lo dice. Claro. No, perdón, yo creo que todas somos p***as y somos p***as para nosotras mismas. O sea, yo, así como me ves a mí, que me digo, no, no me voy a destapar, yo me encanta caminar desnuda en mi casa y me miro en todos los espejos de mi baño, ¡Ah, estás re bien! ¿Qué estás, re bien? Bueno, déjame decirte qué tan re estás. Re gorda, re vieja, re guanga, re insoportable y re contra p***a, dirás. No voy a ir abajo cuando está mi hijo, pero yo salgo de mi cuarto al baño, a mi oficina, que está ahí, y yo me voy desnuda en todos lados. En pelotas. Yo tampoco. Sí, Lucelva, con mis hermosas tetas y mi hermoso c***o parado, que no es de cirugía barata de Tijuana, así, diosa total, con este hermoso cuerpo para cuando se ofrezca. Si todas se desnudan... Vamos a armar todas. Si todas se desnudan... Bueno, yo te voy a decir, si estuviese Pablito, no lo vas a hacer. Porque ahí ya te viene el pensamiento de madre y tú te bloqueas. Sí, pero vos no te bloqueas cuando metes a tu hijo en la cama redonda. Vos lo disfrutás, lo gozás. Perversa. Si te encuerdas tú, le sigo yo. Todas, pero todas. Bueno, yo no me sumo a esto. ¡Ah, no, Lucelva! Yo no tengo problemas, yo me encuero. ¿Vos te encuerdas? No, 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 no. O sea, no hay necesidad de encuerarme. ¿Ves? Hay una que pincha el globo, siempre hay una que pincha el globo. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. El hecho de que tú te quieras encuerar, hazlo. No quiere decir que tengo que hacer una follower y encuerarme como tú. No se trata de hacer fórum, se trata de tener empatía y hacer algo entre todos en grupo, hacer algo juntas. Pero no entiendo, quitarnos la ropa como para qué? ¿Para hacer tortilla entre todas? No, Sandra, no te apendejes. Si tú quieres, tú quítate la ropa y yo me tapo los ojos para no quedarme visca. Es como, por ejemplo, mira, a mí muchas veces me dicen, oh, que subiste de peso, que bla, 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 que gorda, que esto, que esto otro. Yo me siento súper bien, güey. Esto es tan mirable. Esa es la mejor época de mi vida. Me siento bien, no me enfermo, me siento bien, soy saludable, como bien, hago el género. Me siento bien. Pero, ¿cómo te vas a sentir bien con todas esas bolas de grasa que tenés en todo el cuerpo? Chancha de mierda. Si estás a punto de recibir un infarto por el colesterol que tenés. En gusto se rompen géneros. A mí te lo digo, que a mí Vicente le encanta la carne. A mí me dicen, no vayas a bajar un kilo. Y cuando yo empiezo, de que no, es que esto, es que lo otro. No, por favor, y que yo, no, ya no hay que pedir post y no hay que hacer esto. Y él al contrario, no, 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 ni un gramo, ni un gramo. ¿Por qué? Porque le gusta. Yo soy una mujer grande, muy corpulenta y le gusta. ¿Te acuerdas que te lo comentaba? A mí me encanta el cuerpo. En cambio, a mi marido, a mi marido, a mi marido, a mi marido le gusta a la persona que es fit. Por eso, pero... Y una vez que yo me engordé un poco, mirá el culo que tenés. ¿Vos culo que tenés, con ese culito que tenés? Cuando me engordé un poco. ¿Pero cuántos te engordaste? Y a lo mejor unas 10 libras, poné. Pero mirá al marido guanaco que tiene la Marcela. Le encanta que le metan cosas en el c***. Pero después se enoja si ella engorda un kilo o dos. Pero, por favor, me vuelvo loca. Una 10 libras y te estaba criticando. No me estabas criticando. Me dijo, ay, se está engordando. A mi marido le gusta a la persona delgada y fit. Pero a mí también. Yo lo mato, yo lo mato. Yo tengo un marido que me dice, estás gorda porque tenés un culo de 10 kilos más. 10 libras más que eso sí. ¿Son cuántos son 10 libras? ¿4 kilos? 5. Si a mí un hombre me dice, tenés 4 kilos más y me dice algo, yo le doy una flor de cachetada. Y que, o sea, aprende a valorarme. ¿A quién te gusta el hombre gordo? A mí me gustan los hombres de cada, de todos los pesos. Ay, pero mirá la ordinaria, Nakasheli. Estoy hablando de peso y saca la m***a. Claro. Después de todas las orgías en las que estuviste involucrada, querida, la cabeza no te sirve para otra cosa. Ay, golosa. Ellos les crece la panza, les encoge los h***o, se les cae el p***o. Sí, pero también hay que ser difícil de... Pero para Lucelva, nosotros no sabemos nada de eso. No sabemos de que se encoja un h***o, de que se chique el p***o. Eso lo sabes vos solamente. Todo se cae. No, es que nosotros no tenemos esa experiencia. Vos tuviste ese problema, se le cae. No, entonces... No, yo sí lo tuve también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Con quién? Pero mi ex marido... ¿Has tardado con alguien más grande? Mira, el papá de mis hijos me ganaba con 32 años. 32. ¿Y le viste los huevos achicados? ¿Le viste a tu caída? Desde mis 15 años empecé a andar con hombres grandes. Yo siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho la estabilidad en todos los aspectos. Bueno, a ver, a ver, para. ¿Vos le estás dando las bellas mieles de tu cuerpo a un vegetal a cambio de lujos, dineros y confort? Bueno, perdóname, pero eso en mi mundo se llama prostitución. Yo en lo personal les voy a decir, tenía 15 años si andaba con hombres de 32. Siempre fui así. Ya ahorita... Pero también... Llegué a los límites perros en ese 32 y no se usaba el sugar daddy. En ese momento, para él era un viejo rabo verde, para una niña. ¿Entienden? Y yo la... Sigue siendo lo mismo, la más diferente nombre. Yo lo veía como es Miguel y ya ahorita digo, bueno, estaba enamorada, estaba deslumbrada, era un hombre que yo tenía... O sea, ahorita tiene casi 80 años. ¿70 y tantos? Sí, güey. Como mi abuelo. Ay, sí, Mariana, ya sabemos que te gustan los viejitos y apestar a un huento. A mí no, a mí me gustan cosas más frescas, carne nueva. Ya no te atrae. Ay, Dios mío. O sea, si lo vean... Pena, es lo que me trae. Pero yo... Pero porque ya es abuelito. Ya no. Ya es... Vicente es abuelito. ¿Vicente es abuelo a la misma edad? ¿Vicente es abuelo a la misma edad o está más viejo el papá de tus hijos? El papá de mis hijos. ¿Está más viejo? Vicente me gana con 19. El papá de mis hijos con 32. ¡No, mire! Ay, Kimberly, por favor. Si tú te estás comiendo a un hombre que le saca el susto al miedo, ¿qué de malo tiene comerse a un dinosaurio que se la sabe todas? ¿Tú crees que a tu marido no se le van a caer los... Ay, por favor, no me james. Esa es una fantasía que yo tengo. De llevar así ruedas. Sí. Like, bien sexy, yo llevando al abuelito le digo, mañana te toca, hijo de puta. Pero tú no te preocupes por eso, porque en realidad... No te preocupo, te estoy preguntando. ¿Esta es tu c***a madre? ¿Quieres c***as o qué? Acuérdate que a mí me gustan de los otros c***asos. Yo ayer te andaba dando besos, pero si quieres, te doy unos c***as. Yo tengo los lástimos ahí ya preparados. Cuando tú... Estoy grandota. Cuando tú... Es que Mariana quiere, pero no lo acepta. Nunca me hubiese imaginado que a mi paisana de Tepa le gustara la tortilla y la tijera. Yo pensaba que le gustaba montar el potrillo. Pero bueno, veo que le gustan los dos bandos. Cada quien hace con su c***o lo que quiera. Sí, ¿qué? Es que todas quieren, mis chicas. Mira, le voy a decir... Yo que tú... Yo sé que ustedes no quieren, pero si ustedes me prueban a mí, ya no van a querer a nadie más. ¡Yo no quiero, hombre! ¡Qué es eso! A ver, a ver, ¿más champán? Porque yo no voy a hacer lo que nadie les ha hecho. ¡No! ¡Oh, my God! ¿Quién quiere probar la magia de Marcelá? Acuerda que yo soy hombre, soy mujer, soy los dos. Uno nunca termina de conocer a las personas. A lo mejor ni siquiera es mujer. Quizá no se llama Marcela. A lo mejor se llama Marcelo o Marcel. Ay, esto me tiene muy confundida. ¿Y trajiste el cinto? ¿Qué nos enseñe? Tengo todo, mi amor. ¿Qué nos enseñe? No, no, naturalmente no tengo, naturalmente no. Es de p***o chico porque no se le sintió. Claro, boluda, porque no lo tengo puesto todavía. Ahora, si vos querés, te invito a mi habitación para que veas mi colección privada. Tengo de todos los tamaños, de todos los colores y hasta algunos tienen sabor. Así que te recomiendo que te traigas una bolsita porque te voy a dar barrastra para llenar. ¡Que los traiga! ¡Que los traiga! ¿No los trajiste? Vamos a ver cómo va la noche y después los saco. Oye, ¿lo trajiste o no? ¿Lo trajiste? No sé. ¿Lo trajiste a ti, sí o no? ¡Sácalo! Mira, tú quédate tranquila. ¡Sácalo! ¡Que yo soy! ¡Sácalo! Yo me pongo... ¿Lo sacas? Madre, confirmado. Mariana es lesbiana. Llama a Tepa y diles que la comunidad gay tiene nueva integrante. Ya perdimos a otra madre. ¿Después? ¿Después? La estás calentando. Siento que le está dando miedo a sacarlo. Es que es el poder de la mente. El poder de la mente puede más que todo. Sí, ya huevo. Porque estos deditos están como que... Deja pensar. Que salga, que salga, que salga. Estoy como Lupita de Alesio, la leona dormida. Pero si me siguen buscando, me voy a despertar y voy a empezar a repartir p***azo con la p***a postiza. ¿Ustedes le hacen la prueba de la próstata a sus maridos o a sus novios? ¿Les metes el dedito y ves si anda bien? La prueba de la próstata que te lo hace el doctor, ¿eh? Ve con estas uñas, imagínate, yo le hago la prueba. ¿Qué pasa la garganta? Siempre tiene que andar con guantes. ¿No? Siempre con guantes. Siempre con guantes, la cartera, tengo guantes, tengo todo yo. ¿Sí? Hay noticias, si lo pueden googlear, que han ejaculado, o sea, acabado, cuando le hacen la prueba de la próstata porque se excitan, porque el punto G del hombre está ahí, querida. Bueno, parate a ver. Ahora resulta que Marcela también es doctora. Oh, my gosh. No solamente es una experta en todas las fantasías sexuales, sino que además la pelotuda es una experta metiendo dedos en el orto. Yo te estoy hablando científicamente. Vos créeme, no créeme, buscalo, googlealo, asesoralo. Pues inténtalo. Porque ya me están metiendo ideas. Voy a llegar y lo que yo te digo está científicamente comprobado, no es idea de mía. Está científicamente comprobado que ese hombre, que ejaculó cuando hicieron la prueba de la próstata, era gay. Esa parte del cuerpo está diseñada para que salgan cosas, no para que entre nada. Además, está totalmente en contra del Antiguo y del Nuevo Testamento. A lo mejor a ella no le han hecho anal. A mí no me gusta anal. ¿A vos te gusta anal? Ah, pero probaste. Pero probaste. Intenté, boluda, como buena mujer latina me traté de sumir. Como buena mujer, no latina. Como buena mujer probaste. Ay, pero ¿cuál es? O sea, como buena mujer bien puta en la cama que quiere dar viste que somos todas pero nadie habla. No, 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 yo hablo, pero pará, yo hablo, por favor, ¿cómo que no voy a hablar? Pero si puedo, si puedo decirte que a mí me gusta, que a mí no me gusta, por Dios, yo no puedo. Ya me la imagino a Sandra en cuatro patas gritándole al pobre de Pablo Montero. ¡Sacame el agua, que me duele! Yo creo que todo hombre pide eso, todo hombre, y no es porque sean gay. Y no es porque sean gay. No, yo no dije que es gay. A mí el que me dicen que es gay es el que le gusta que le metan el choclo en el c***. No, digo que no. No, pará, pará, pará. ¿Que vos me decís que este hombre ya culó porque le metieron el dedo en el c***? Es porque el tipo es gay. Si no es gay y si no se la come, tiene los cuchillos en el bocillo. Ahora sí salió la reina de la finura. ¿Qué es eso del choclo por el c***? ¿Y eso lo leíste en el evangelio de Santa Sandra? Hacé lo que te digo y después decime cómo te va el día siguiente. Lo voy a intentar. Con el próximo que estés, pruébalo y a ver qué te pasa el día siguiente. Te tomo la palabra. Voy a probarlo. Yo también lo voy a probar. Y me llamas y me cuentas, hija de p***. Pero con guantes, Sandra. ¿Pero por qué con guantes? Con guantes, dice aquí mi amiga. ¿Por qué con guantes? Porque las que tenemos uñas largas podemos lastimar. Córtensela ya. Bueno, pero en el momento que voy a estar con el manicure, en el momento, boluda, vos también. Me corto esta. Es como comerse un... ¿Te cortas cuál? Me corto esto y me dejo esto. Lo voy a probar. Tengo miedo, pero lo voy a probar. Solo voy a decir, es que me dieron un consejo. Yo no me animo, yo no me voy a extropear el manicure. ¿Qué va? ¿En qué momento vos le... a tu marido? ¿En la primera, segunda, tercera vez que te acostaste con él? ¿Cuándo? No, ya han pasado años. Y le diste el vecino. ¿Ah, años? O sea, que al principio... Porque uno tiene que ser psicólogo con la persona. Vos no podés ir con una persona y hacerle eso porque ahora sabes cómo esa persona puede reaccionar. Entonces vos tenés que ser psicólogo con la persona e ir tanteando las aguas. Si ves que avanza y se deja y le gusta, sigues. Hay personas que no le han gustado o se sienten intimidadas. Encima de pendejas, estas son todas unas bolas de incultas. No leen nada, no experimentan. Se quedaron en el año del caldo. Empiezas a sobar la nalga y si de repente le empiezas a hacer así y lo frunces que no. Y si ya se empieza a dejar aguacar... Bueno, hay diferentes técnicas. Cada una aplique la que cada uno le... ¿Pero las nalgas las tiene depiladas o las tiene peludas? ¿Cómo son las nalgas que... Te voy a decir una cosa. Un hombre sucio o asqueroso que no se cuida ya para mí es un turn off. No, pues wow, Marcela. Esto sí está de pelos. Que te dejes meter un palo por el culo. Ahí sí que es rico, pero si está peludo o no, ¿quién te entiende, Marcela? Si baja y está ahí a la selva del Amazonas, te digo, gracias por todo. Bye. Yo quiero un hombre verdadero, un hombre que no se depila, que no se afeita, que no se puede... Pero imagínate que le das un besito si te atoran el diente. Y me gusta que te guste lo diferente a mí. Sí puede pasar de pelar de la garganta y después andas tosiendo. Claro, es verdad. Es mega todo. Le das así, se te entierran aquí. No, a mí sí, no me gustan los... hay dos maneras de sacarse los pelos de la boca. Si es pelo de la cabeza, te lo sacás así y lo tirás. Y si es pelo de ahí abajo, bueno. Déjame checar que todo esté bien. Todo está bien. Yo me depilo solamente para que no se me vea el bikini. ¿En serio? A ella se deja el landing strip, como decimos en inglés. Se deja la piscita de aterrizaje. No necesito sacarme todos los pelos, ¿por qué me los voy a quitar? Si son naturales. A mí no me gustaba, o sea, antes como que se usaba un poquito, pero es mejor como niña chiquita ya. O sea, de que nada. Chicos, si sería mejor como niña chiquita, Dios no nos hubiese dado pelos en la cucha. Lo verdadero es lo que te da Dios. La niña chiquita es cuando es chiquita. Nada más. Deja chequear. Checale tú. No, todo está bien. ¿Tú tienes o no tienes pelos? Ah, mete la mano porque no te creí. No, está, está todo súper bien. Ah, está perfecta, mira. Perfecta. Los vellos púbicos son como los chícharos en el arroz y por más que trates de separarlos, siempre terminas comiéndote uno y se atoran los dientes. Ay, por favor, otra botellita. Mira, está vacío. Ay, ya me caen así bien, borrachas, ya me caen mejor. Hay que brindar. Bueno, yo tengo, yo tengo algo que confesar. Ay, no, espérate, espérate que venga. Vamos allá al sillón, al sillón, porque aquí está muy incómodo. Ya que nos estamos sacando los trapitos al sol, yo voy a confesar. Me duele la espalda, vámonos para allá. Bueno, vámonos para allá. Si esta es la pichamada de la verdad, vamos a decirnos las cosas sin filtro, a calzón quitado y sin pelos en la lengua. ¿A poco no les encantó esta casa? ¡Eh! La felicidad. La felicidad por la cumpleañera. Gracias. Ahí está, vamos cumpleañera. ¿Por qué su cumpleaños? ¿Y cuántos cumples? Y hay que hacer los planes, que vamos a hacer mañana. Mañana va a ver. ¿Cómo lo vamos a festejar? ¿Cómo vamos a festejar mañana? ¿En el yate? En el yate que nos prometiste. Kimberly no ha puesto nada, ni siquiera la propina que le robó a los meseros. Y ahora viene la sirvientita a exigir paseo en yate. Atrevida la petiza. A ver, pero necesito que me diga que quiere confesar. Yo tengo algo que confesar. Vamos a brindar primero. Por lo bueno que viene para todas. Y por el yate y por el pre-cumple. Yo tengo algo que confesar. Hoy cuando nos fuimos al Chamán, Luz Selva presentó una muñeca. Yo fui la que te puse la muñeca. ¿Cómo? ¿Me estás cargando? ¿El vudú? No. La verdad es que esta vieja está bien pendeja. Según yo me perdonó en las fiestas del buen luna. Pero me doy cuenta que somos cinco mujeres y una psicópata. Yo fui la que te puse la muñequita, fui yo. ¿Y sabes por qué te puse la muñequita? Porque a mí todavía, lo que ella dijo de mi hijo, a mí no me termina de cerrar. Yo todavía tengo un fuego interno que lo cargo. Y eso es la presencia que vos tengas cuidado conmigo. No te estoy amenazando, te estoy diciendo que yo voy a siempre estar presente. Yo perdono, pero lo olvido. Yo eso yo lo veo como una amenaza. Vos tomátelo como se te cante el orto, querida. Y dale, gracias a Dios, que no te meto un dito por el cito, porque con esta Barbie no se juega. ¿Amenaza de qué? Tú lo puedes... Yo lo tengo en mi casa. Haciendo lo que vos dijiste de mí, que es una aberración. Quiere tener un hijo con otro hombre mientras está casada. Está haciendo fotografía, sesión de fotos en una cama con tres hombres, incluyendo a su hijo, con un látigo. A ti, mi vida, Sandra, me dijo lo que tú dijiste de mí. Bueno, eso... Que es una aberración. Yo estoy segurísima que esa palabra no la usé. Segurísima que no la usé. ¿Tú me confirmas aquí que hay en su otra palabra? Sandra sabe confirmar muchas cosas. O sea, Sandra sabe que se lo bota a la cabeza. No entiendo, no entiendo. O vos nunca, nunca... O sea, o... O sea, ¿cuál es...? Mira, yo quiero entender una cosa. O vos no sos verdadera. Yo quiero entender una cosa. ¿Vos criticaste que él estaba con su... Ese estaba con su hijo en una cama redonda? Yo no, a mí no me bota a la cabeza. Vos todos los... Esto es una aberración. Y yo te juro que me contuve, me contuve, me contuve, pero yo no pudo contener más. Es una barbaridad lo que hizo Marcela con Luzelva. Pero también me alegra porque esa mala entraña ya necesita una cucharadita de su propio chocolate. ¿Que no hablamos de esto en la fiesta del esposo de Kimberly? Pero ¿de qué se trata tu muñeco? O sea, ¿qué le vas a hacer con el muñeco? Mi muñeco es una presencia para que ella se acuerde de mí en todo momento. Pero no se te hace como que estás medio infantil, que no estás para esas cosas. ¿Por qué? Eso es pedo mío. Eso es pedo mío. Eso es pedo mío. Ella se pareció por un par de horas y yo quería que ella se panique. Y lo logré. O sea, pero no, no, no me panique. Si estabas re paniqueada porque estaban re cagada en el bebé. No seas pendeja. No seas pendeja, no seas pendeja. No seas pendeja, estaba re paniqueada. Piensa bien como yo lo maneje con el chamán. ¿Me lo quieres dar? Sí, yo te lo voy a dar para que tú le reces y lo conserves y digas, bueno, cancelado cualquier cosa contra las chicas, contra Luzelva, contra sus familias. Si no te hubiese preguntado, no te hubiese llevado la muñeca y no te hubiese calentado. Como si es en Argentina. Yo te voy a decir una cosa, ya no empiecen con sus corrientadas, estamos aquí tranquila, ya van a seguir. Ya relax. O sea, ya... No, 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 no. ¿Te quieres decir algo a alguien? Ya díganle las verdades, dígansele de frente cada quien. ¿Cuántas veces? Pero se la estoy diciendo. ¿Cuántas veces? Yo te tengo el opo para confesar que yo sí fui la que le puse la muñeca. La neta sí, eso es de... ¿Cuántas veces? ¿Qué tienes contra de ella? ¿Qué le notas a ella? Ya dile. Es que ¿cuántas veces tengo...? Te tengo que decir... Ok, I'm sorry, perdóname. ¿Cuántas veces? ¿Qué cuántas veces? Hasta que se me olvide, querida. Te metiste conmigo así que te recontra jodiste. Disfruta de mi venganza, vieja chota. Yo no recuerdo haber dicho esa palabra. Ahora, eso de meter una muñeca, eso es horrible. A mí se me hace más fuerte lo que hicieron de su hijo. Es que no lo dice. Es que yo no lo dije que es una cosa... Se me hace más fuerte. Sí, es muy fuerte. Pero lo explicaste. Pero aquí el teléfono es compuesto. Lo dijiste y te molestó y dijiste, ¿qué hicieron una cama redonda con su hijo? Es tu cabeza, Lucia. La cama redonda me la explicaste tú para empezar, Sandra. Tú me pintaste una escena que Marcela... No, yo le pinté la escena de lo que yo vi cuando yo llegué a Marcela. Marcela, cuando yo llegué... Ella está enferma. Ella está enferma. Tú estás enferma. No, yo estoy enferma. Acá la única enferma sos vos, Luzelva, con tu cerebro retorcido, como siempre. Hacer un favor a la humanidad e internarte en un psiquiátrico, pero hacerlo ya. Estén es recaliente. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Que este tema no se traiga nunca más. Que este tema no se traiga nunca más. Relájate ya, siéntate. Yo necesito, porque a ti no te han agredido a tu hijo. Pero ya lo hablamos. Es que no lo agredí. No lo agredí. Yo esa palabra no la usé. ¿Ok? No la usé. Ella con su hijo haciendo algo redondo, cama redonda. Yo no vi esas fotos. Tú me las escribiste. Yo le expliqué. Tú fuiste. Tú eres la chismosa. ¿Pero qué se cree esta verdulera de cuarta? Que porque ella pueda llegar a ser mi abuela, yo no la voy a c*** a piñas y le voy a abrir todas esas cirugías descocidas que tiene con mis uñas de su cuerpo. Acá, tú eres la chismosa. sos vos, Luzelva. Dejá de cubrirte. Tú eres una chismosa. Vos sos la mentirosa que no das la cara, Luzelva. Ya, ya, ya. Es que ya no empiecen. Eso se me hace ser corriente. Mentís, Luzelva. Y mentís con todos tus dientes. Eso es una arpía. Acá, la única bruja sos vos, Luzelva. Yo siento muchas cosas y no las he dicho de la que la siento por no hacer pedos. Bueno, para la otra amiga. Para la otra amiga. Sí. Porque no tiene huevos para decir la verdad. Es que si nos empezamos... No, yo tengo los huevos para decírselos, pero yo no quiero verme tan corriente. Estamos aquí. Acá, la corriente que tiene champán. De la única manera que creo que va a entender Kimberly va a ser a c*** a c***. Porque ya lo intenté de todas maneras y no le entra en la cabecita. Yo en ti siento... Yo me lo siento. Eres muy hipócrita. ¿Por qué? Porque siento que quieres ser toda la perfección y no lo somos nadie, es mi hija. Pero ¿cuál es tu pedo? ¿Y tu pedo cuál es? Vete, siempre quieres ser la mejor mamá, la que yo soy. ¿Y cuál es tu pedo? Esto, cuando todo el mundo sabemos lo que eres, lo que yo soy. ¿Y cuál es tu pedo? Y ya. ¿Y cuál es tu pedo? ¿Cuál es tu pedo? Que ya se deja en tu c*** a falsedad. Mi pedo es que ya me tienes hasta la madre, que eres tan hipócrita, que te quieres hacer la santa cuando ya todas sabemos que eres más falsa que un billete de tres dólares. ¿Y cuál es tu pedo? Deja en tu c*** a falsedad. ¿Y cuál es tu pedo? Deja en tu c*** a falsedad. ¿Cuál es tu pedo? ¡Por qué! ¿Le duele que mi vida sea color de rosa? Que sea una princesa que encontró su príncipe azul. Me tienen envidia. ¡Ya! Se acabó el bullying conmigo. Yo no soy ninguna pendeja. Ahora sí saben quién soy en realidad. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡No, m****! Hay que ser sincera. ¡Estoy sincera! ¡Está haciendo tu p*** cara de buena y que a la mejor madre hay que hincarse también! ¡Con mis hijos no te metas! ¡Con la mejor madre cuáles el más p*** de esto! ¡Con la p*** de esto! ¡Con la p*** de esto! ¡Con la p*** de esto! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Tú también! ¡Vasta! ¡Por tu culpa estoy a este p*** de esto! ¡No es por mi culpa pendeja! ¡Ya me callé! ¡Es para tu culpa! ¡Es para tu culpa pendeja! ¡Ven con vos! ¡No me tienes respeto! ¡Ya! ¡Ya paren! ¡Es por la bruja esta! De las dos argentinas no se hace una. Ahora resulta que soy víctima de su brujería. ¡Por tu amiga la bruja! ¡Harta la c***! ¡Harta la c***! ¡Harta la c***! ¡Harta ya! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya no estoy dispuesta a pagar un daño más a este hotel! ¡Así que mis corrientes se me van a cada esquina y se quedan tranquilitas! ¡Harta esta c***! ¡Harta! ¡Harta que todo el tiempo me estén tirando! ¡Ya sé! Hasta que veo que la Kimberly se defiende. Vaya que yo ya pensaba que me iba a tener que meter por ella. Pero la verdad, un aplauso muy bien por ti que no te dejes. Pero vine a divertirme. Me hubiera quedado en mi casa, güey. ¿Qué te dije? Yo me tenía que quedar en mi casa. Siento mucho decir esto, pero te lo dije. ¡Siento mucho! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! Gracias.